El Hostal Olimpí goza de una ubicación privilegiada en la ciudad de Cochabamba, rodeado de restaurantes y tiendas locales. Sirve un desayuno gratuito y cuenta con conexión wifi gratuita. Las habitaciones disponen de baño privado con artículos de aseo gratuitos, televisión por cable, toallas y ropa de cama. Además, el Hostal Olimpí cuenta con recepción abierta las 24 horas. Bar, mostrador de información turística, parque infantil y aparcamiento gratuito. También ofrece servicio de lavandería por un suplemento. Este establecimiento está bien ubicado a 700 metros del Movies Center y del Jardín Botánico Martín Cárdenas, a 5 minutos en coche de la Plaza 24 de Septiembre y a 5 kilómetros del Aeropuerto Internacional Jorge Winstermann. Se ofrece un servicio de traslado por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.